Pequeñín Hola, ¿estás ahí? ¿Tienes hambre, pequeñín? Chicos Estás ahí, ¿eh, pequeñín? Fíjate lo que te he traído, unas llaves por si quieres jugar con ellas ¿Quieres jugar con ellas, pequeñín? ¿Sí? Toma Cógelas ¿Las quieres coger, pequeñín? ¿Solamente tienes que venir a por ellas? No os imagináis que me quita las llaves No, vea, que ruina Toma, pequeñín, si solamente quieres para jugar y me las devuelves Mira como suena Toma Cógelas, si son para ti Para que juegues un momento y luego me las devuelvas Claro, se resiste a coger las llaves Pero mejor Váyase que las coja y como las meta para dentro del boquete las pierdo seguro, vamos ¿Sigues ahí, chicos? Está ahí camuflado, ¿eh? Es que se lo ha montado bastante bien, señores porque ha puesto las hojas taponando toda la entrada y ahí está el duende de sus anchas O como se escucha por ahí dentro, ¿eh? ¿Qué estará haciendo? Pues parece ser, señores, que todas las manzanas que le he dejado se las ha llevado también ha roído... Mira, ha roído aquí las vallas que le dejé y ha dejado solamente las cáscaras por lo visto parece ser que las pelan porque aquí hay restos de cascaritas eso es que las pelan solamente se comen los de dentro Así que... El duende, la verdad, que está... tiene todas sus necesidades cubiertas siempre les dejo aquí comiditas y muchos de vosotros, señores me estáis preguntando acerca de Igor que ha sido de él siempre vengo a visitarlo lo que pasa es que no lo estoy grabando últimamente pero por la noche vengo aquí a traerle su fruta, como siempre y yo creo ya que, señores, que tiene que estar grande porque ya ha pasado bastante tiempo, ¿eh? No sé cuánto será el periodo de... o sea, la madurez de un duende cuánto tiempo tarda, pero... yo creo que ya tiene que estar grande grande entre comillas vosotros me entendréis son duendes pero... a ver si vemos algo Igor, pequeñín, estoy aquí ¿estás bien? vale, vale, Igor solamente quería saludarte hay mucha gente que te está... que te echa de menos y solamente he venido a saludarte, Igor para saber que estás... que estás bien ya estarán muy grande supongo habrás crecido bastante porque ya no sé cuánto tiempo ha pasado pero... se podría mirar desde el primer vídeo que encontramos a Igor hasta ahora han pasado ya varios meses, ¿eh? por lo menos medio año, me atrevería a decir supongo que ya estarás grandecito, Igor me alegra mucho de que estés bien y voy a dejarte ahí con tu familia, Igor después por la noche, como siempre ya sabes que voy a traerte la... la manzana, Igor vamos a dejarlo ahí, señores está bien y aquí al lado del árbol hay aquí otra caverna pero no sé si estará habitada por duendes o no que está lloviendo o no, es que se escucha un ruido raro, tío como de la lluvia, pero no es lluvia arriba del árbol, tío tiene que ser lluvia por fuerza, ¿no? pues parece... y eso, ¿qué hace eso ahí? entre los arzales esto que ha tenido que caer así desde arriba, supongo fijarse, señores de aquí extraen los duendes las púas para lanzarlas a los humanos o a los animales que se les acerquen las cortan y las lanzan con cerbatanas o con algún instrumento que ellos tienen así que siempre hay que traerse gafas, señores si vais a visitar duendes traerse siempre gafas de sol porque no sabemos si se pueden sentir amenazados y atacar muchas veces hay personas que se adentran en los bosques y dicen, joder, me han pinchado, me he pinchado con algo puede ser que se hayan rozado con algún zarzal pero también puede ser que algún duende desde lejos le haya lanzado algo aquí hay un... ¡eh! que está par... dios, son duendes, tío son duendes peleándose parece que se están peleando dios dios, 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 la que tiene liada ¡eh! se ha escuchado un crujío un paso he escuchado un paso dios, como se pelean están desde dentro, tío, peleándose están dentro del árbol, ¿eh? peleándose parecen duendes adultos, tío, a saber lo que ha pasado se escuchan desde dentro del árbol, tío ¡eh! ¡parar! pues mira, parece que me han hecho caso o que se han asustado al escuchar esto han parado, tío fijarse ya están saliendo los primeros tréboles ahora sí que se va a poner el campo guapo, tío porque está todo así con las hojas caídas secas se ve un poquillo triste, pero ahora como ya han empezado las primeras lluvias ahora va a empezar todo a ponerse verde ahora sí que se va a ver guapo y los duendes pues van a tener un montón más de alimentos ahora porque creo que los tréboles estos son los que dejan la cebolleta abajo así que todo el campo se va a poner muy guapo ahora qué bonito se está poniendo, ¿eh? fijarse aquí toda la... el filo de la piedra cubierto de verde, tío, guapísimo creo que aquí hay un... a ver... no sé si hay un boquetito aquí de duendes, a ver... esto está escarabado porque se quita muy fácil creo que aquí hay un boquetito de duendes, ¿eh? fijarse como cada vez... sí, 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 sí lo sabía, tío, es que ya los catos, aquí hay un boquetito de duendes, tío lo que pasa es que estaba un poco cubierto de tierra, pero fijarse toda la profundidad y más que tiene que haber aquí aquí parece ser que se están haciendo una casita o algo pues señores, no sé por qué se habrán peleado los duendes pero ha sido dentro de la casa de Igor supongo que habrán sido a lo mejor los padres o algo y nada señores, vamos a dejar este vídeo aquí y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente